Mañana el Buró de Prisiones de Estados Unidos informó que Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, será liberada máximo el 13 de septiembre del 2023. Cinco meses antes de que cumpla la pena de tres años que le fue dictada en noviembre, tras declararse culpable de conspiración, lavado de dinero y tráfico de drogas. Esto, según sus abogados, es un beneficio que se otorga a ciertos reos para que solo cumplan el 85% de sus condenas. La prisionera, 31149-509, no se encuentra bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones, por lo que su ubicación se mantiene como secreto del gobierno estadounidense, lo que es interpretado por expertos como que el coronel se encuentra acogida a un programa especial de testigos protegidos. Según su defensa, coronel de 32 años podría incluso salir antes de septiembre del 2023, si mantiene una buena conducta y participa en programas o actividades de rehabilitación.